Y bien, mis hijos tres, es el momento, me abruman tantas pistas de lo yerto, hasta mis fotos son de puro muerto. Después que se supo la noticia de que el actor Héctor Bonilla había partido de este mundo, de inmediato su círculo familiar empezó a especular quiénes serían sus herederos y a cuánto ascendía su fortuna. Situación que molestó mucho a algunos, pues hace un par de años su esposa Sofía Álvarez ya había planeado todo para este momento. En su afán por quedarse como heredera universal, Sofía Álvarez presionó al actor para casarse con ella, luego de vivir en unión libre por 38 años. Tal estrategia legal le aseguraría a ella que al menos la ex esposa Socorro Padilla perdiera todo el derecho patrimonial cuando falleciera. Para el año 1976, el actor se casó con la actriz mexicana Socorro Padilla, famosa por su extensa participación en telenovelas mexicanas. De ese matrimonio surgieron dos hijos, Leonor Bonilla, quien se desempeña como actriz de cine y televisión. El segundo hijo de esta unión fue Sergio, quien se ha especializado en el doblaje al dar voz a personajes como Trunks en Dragon Ball Z, Remy de Ratatouille y Scott Lang en Antma. Héctor y Socorro se divorciaron en 1983, pero dos años después el actor se casó con Sofía, con quien tuvo su tercer hijo, llamado Fernando, que al igual que su medio hermano Sergio también se ha enfocado en el área de doblaje de series animadas e infantiles. Hasta donde se sabe, todos los hijos de Héctor Bonilla se llevan bien y se tratan sin diferencias, pero como toda familia siempre hay alguien que mete ruido y una de ellas es Sofía. La prueba de esto vino cuando comenzó a prepararse para este momento al enterarse que al actor le habían diagnosticado cáncer hace un par de años. El artista escénico mexicano, que fue galardonado con dos premios Ariel, falleció este viernes, pero desde tiempo atrás el histrión ya se preparaba para su partida. Es por eso que les dejó una carta a sus hijos y nietos antes de partir. A manera de testamento Héctor dijo Me di cuenta que me tenía que despedir de una primera etapa de la relación con ellos tres y por eso escribí la carta. Sofía se puso tristísima porque pensó que me iba a morir y que estaba entregando la carta. Mis dos hijos grandes estaban desconcertados. Ante este escenario y temerosa de que la dejaran fuera del testamento, Sofía exigió a su esposo que la dejara como heredera universal. Después de 57 años de carrera artística, Héctor Bonilla logró acumular una fortuna que se calcula al alcance de los 4 o 5 millones de dólares. Así lo dio a conocer un portal que se encarga de contabilizar el patrimonio de los famosos. Lo cierto es que 5 millones de dólares para nada son despreciables. Y por eso es probable que ahora Sofía Álvarez y sus hijastros entren en conflicto por la fortuna que dejó el histrión. Aunque de manera general todos los miembros de la familia de Héctor Bonilla se llevan bien, tras su partida las cosas pueden estar en tensión una vez que se lea el testamento del actor. Pues todo apunta a que Sofía es la heredera universal, algo que a sus hijastros les caería como balde de agua fría. En otros temas te comento que Sandra Echeverría rompe el silencio tras el truene con su esposo. Si te lo perdiste, no te preocupes, te dejo todos los detalles en este video.